Una vez que la cuadrícula ya está armada o estemos en el espacio de nuestra casa que tenga mosaicos, ya vamos a poder empezar a trabajar. Antes hay que calentar. No olvidemos que para cualquier actividad física es necesario lubricar todas nuestras articulaciones. Podemos llevar un orden de cabeza hacia pies o de piezas a cabeza, pero el punto es que todo nuestro cuerpo esté óptimo para empezar a trabajar. El primer ejercicio para trabajar en la cuadrícula son dos juegos. Nada más que uno se hace en pareja y el otro se hace de forma individual. El primero en pareja va a necesitar el uso de las tejas, que son los calcetincitos rellenos de lentejas o de cualquier cereal que ustedes quieran. El chiste es que estos saquitos o los materiales que ustedes quieran utilizar sean dos objetos que al momento de que caigan nos rueden. Y para el segundo ejercicio vamos a utilizar la pelota, esa es de forma individual. También la pelota creo se puede utilizar en parejas, pero ya eso lo dejamos a su libre albedrío. En el primer juego uno de los dos se va a poner dentro de la cuadrícula y el otro se va a poner afuera. El que esté afuera va a empezar a lanzar los saquitos de lentejas a las distintas casillas que se forman. Las va a lanzar sin orden alguno mientras que el que está adentro va a recogerlas y mandarlas de regreso. Este es un ejercicio de precisión para los dos porque el que está afuera tiene que estar muy al pendiente de que los saquitos no toquen las líneas y el que está adentro tiene que no tocar tampoco las líneas mientras esté desplazando. Al mismo tiempo van a empezar a generar un ritmo de trabajo. El segundo juego es el que es de forma individual. Para este yo utilicé la pelota y me ayudé con la pared que tenía enfrente. Si tú no tienes una pared lo que puedes hacer es lanzar la pelota hacia arriba, esperar que bote una vez en el suelo y atraparla. El chiste es que conforme vaya botando la pelota tú te desplaces por la cuadrícula intentando no pisar las líneas. Puede que al inicio parezca un poquito difícil no estar pisando las líneas y no estar viendo el suelo y tener tu vista fija en la pelota, pero conforme lo vayas haciendo te vas a ir acostumbrando a la medida de la cuadrícula y te vas a sentir mucho más tranquila al momento de desplazarte. Igual si llegas a tocar las líneas no hay problema, esto es solo un juego. Estos dos ejercicios son una buena opción para empezar a calentar aún más el cuerpo, para empezar a darle movilidad y para empezar a concentrarte y agarrar un ritmo y coordinación. Los siguientes ejercicios van a ser unas diagonales que van a ser un poco más complejas y las veremos a continuación. Gobierno de México ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!